¡Suscríbete! Igual ayuda y por favor si aún no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales como Anika Leclerc, me encuentras en Instagram, Twitter y Facebook. Ya comenzamos con la revisión de la reunión de la Mastraga en el capítulo 8, El Día de Muertas. Este video más que una revisión de lo que fue el capítulo de la reunión va a ser un primer momento con algunos highlights que tuvo el capítulo que de hecho no fueron muchos y el resto será mi respuesta para todas aquellas personas que me han estado preguntando qué es lo que realmente sucede detrás de la Mastraga. Mi reacción al ataque que recibí anoche en la transmisión del primer capítulo de Versus Drag Queen en Chile, donde alguien que si bien no es de la producción al menos debe estar bien cercano, me atacó públicamente diciendo de que yo había llorado porque me dejaran asistir a la grabación de la final en México. Y para eso les voy a tener su respuesta. Comenzamos con los highlights de lo que fue el capítulo. En el caso de Nina, ¿qué fue lo que pudimos ver de Nina? Perfección, un drag hermoso. Ella demostró sin tener que hablar solamente con su look y su presencia de que en el capítulo número 2 en vez de ella era Guajardo quien debió haberse salido. Comparen de hecho solamente en ese encuadre de la grabación y vean a Nina comparada con Guajardo. No digo más, gracias o espérense que literalmente me está entrando una llamada. ¿Cómo estás pinche nana? Espero que ya estés contenta con lo que has logrado con tu pinche actitud de andar... O sea, tú sabes perfectamente las cosas que hago y que no hago. Y si te vas a fijar en cosas, pues ¿por qué no te fijas en ti? O en gente de tu familia, tus hijas que son... Pinches prostitutas y drogadictas. ¿Por qué no dices eso? O de ti misma. Entonces, pues ya sabes, cuídate. Ándate con mucho cuidado y tú ya estás perfecto que yo no me ando con... Continuamos. No sé ni siquiera quién era la persona que estaba en el teléfono. Como ven, esta es la hora en la que deciden mis vecinos hacer su jardín. Los matara. Y bueno chicos, pues seguimos. En el caso de Leandra, el momento más épico, el highlight de Leandra es cuando ella dice... Pero bueno, ¿y cuándo es el momento en el que todas nos fajamos? Yo estoy de tu parte, Leandra. Créeme que estoy en tus zapatos porque eso mismo me pregunté yo. Soronasti, calladita, apenas tenía nada que decir. Como diciendo, ¿para qué me van a hacer hablar? Si es que si de verdad yo digo lo que quiero, me van a cortar la cabeza. Las redes rabiduos, muy bellas, muy profesionales, muy tranquilas, muy pasivas. Allí como que tranquilitas, también sin querer buscar tanto drama. Por otra parte tuvimos a Jobstar que me dio el momento más épico de la noche. Ya que cuando Wajardo estaba diciendo que a puro rodillazo, que de rodillas, logró llegar a la final. Y entonces se veía por atrás a Jobstar diciendo que lo había logrado gracias a pura mamadas. Amé a Sofía. Se le vio ese lado maternal, ese lado de apoyo. Se le vio ese lado de que cuando ella pues empezó que nadie quería darle trabajo. Nadie quería darle la oportunidad. Pues de verdad fue una lucha que le llevó años. Y ella pues comentó que ahora que está en una posición totalmente diferente, pues por supuesto que ella siempre va a apoyar, va a ayudar y va a colaborar con sus compañeras. Eso de verdad, mi amor, mis respetos para ti. También antes que olvide, como ya pasé el tema de Nina, solo decir otra cosita de Nina. Y es que también el momento que ella compartió respecto a su familia y lo que piensan a su drag también me tocó muchísimo. Fue súper emotivo. También tengo que decir que para mí uno de los momentos cúspides de la reunión fue cuando Alexis 3XL reconoció públicamente de que ella está totalmente de acuerdo. En que debió haber sido eliminada porque siente de que su lip sync estuvo muy malo. Pero Jobstar fue la que le pidió. No, por favor, tú lo mereces. Has trabajado súper fuerte. Tú tienes que estar aquí. Así que no te dejes vencer lo que llevó incluso a que a Jobstar de hecho no diera el 100% para ver si aún así él podía colaborar con que Alexis se quedara. Eso me parece que es un acto de humildad enorme por parte de Alexis ya que deja mucho que, o sea, que decir y para bien en el sentido de que ella al menos está consciente de que le falta tablas, de que le falta escenario, de que le falta más preparación. No es una gente que está como que elevada, que está creída, que está soberbia. Ella sabe que es muy buena artista para maquillaje, para atuendos, pero que necesita trabajar un poco más en su proyección escénica. Y de verdad que eso me gustó muchísimo. Guajardo, pues bueno, yo creo que su highlight fue como ella misma reconoció que de rodillas fue como llegó a la final de la más draga. Y me llama mucho la atención porque estaba casualmente anoche viendo un video de esta canción que hizo Sofía dedicada a Guajardo, donde literalmente limpia el piso con ella, pero a lo grande. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será el drama detrás? Y así entonces, chicos, ya estos son los highlights de lo que fue la reunión y ahora viene mi propia reunión. Y en este caso es para decir lo que ninguna de las chicas tuvo el valor de decir. En primer lugar, ¿por qué la más draga tuvo que hacerle un contrato a Guajardo donde le aseguraba que como diera lugar la iban a llevar hasta la final? Ellos se han estado defendiendo diciendo de que Guajardo no fue la única que tuvo contrato, que todas tuvieron contrato. Y sí, yo eso lo puedo entender de que todas hayan tenido contrato, pero no el contrato de todas decía de que le estaban asegurando de que como diera lugar, Guajardo llegaba a ese top 3 sí o sí. En segundo lugar, me parece de que todos los jueces juntos no conforman un buen juez. Porque qué avala, con qué título, con qué certificación, con qué escuela, esas personas pueden sentarse ahí a deliberar y a criticar el drag de gente que se lo está dando todo, gastándose lo que ni siquiera ganando la corona van a recuperar. Y entonces, ¿de dónde puede venir, digamos yo, la credibilidad de Yari Mejía? ¿Qué ha hecho Yari Mejía? ¿Qué ha hecho Johnny Carmona? Quisiera saber. Letal, que es un personaje que según tengo entendido fue creado exclusivamente para lo que fue la más draga. No existía anterior a este momento. Los jueces invitados, gente que, o sea, hello, ¿qué tenían que aportar? La única persona con voz que de verdad podía haber hecho un trabajo excepcional, ya que tiene todos los méritos, el background y lo que necesita para poder emitir un criterio y una crítica, fue Pavel Arámbula y lamentablemente apenas lo vimos hablar. Pepe y Teo también fue otro de los invitados que a mi entender también podían tener de cierta manera como que criterio, ya que normalmente siempre están trabajando, sobre todo en su plataforma de YouTube con muchísimas drag queens, así que fuera de eso, los demás, ni modo. ¿Quién me explica por qué Paris Van Van estuvo ausente en los últimos capítulos? ¿Es que acaso no se le exigió por contrato de que tenía que cumplir con las grabaciones de inicio a fin? ¿Por qué nunca ellos mismos dicen, nos referimos a los productores de La Más Draga, que jamás van a cambiar al jurado? Obviamente porque todos están yendo a trabajar de gratis, so, ahí se pueden ahorrar dinero. No entiendo tampoco por qué dicen de que no va a haber temporada 3 de La Más Draga porque no hay dinero, porque no hay recursos, cuando este año ellos tuvieron un apoyo enorme de Aerobús, de Rico Club, de Pure4Main, de NISCOS MEREZ y de algunas otras marcas o locales que les estuvieron dando apoyo para que ellos pudieran realizar la temporada. Además, de cierta manera, sí tuvo éxito la temporada. El canal ha crecido muchísimo, tiene buenas vistas. A mí me parece que si buscan, sí aparecerá alguna marca, alguna compañía que se interese en auspiciar alguna temporada futura. Quisiera entender por qué La Más Draga tiene que venir a amenazar a sus competidoras diciéndoles que si deciden irse de la competencia, van a ser multadas. O sea, si alguien se quiere ir, si alguien desea retirarse porque no le está gustando lo que está viviendo, pues déjenme ser libres y que su decisión valga, que para eso somos seres emancipados, independientes, que tenemos una voz. Pero el hecho de amenazar a una artista y decirle, no te puedes ir porque si te vas, vas a ser multada, deja mucho que decir de ustedes. Tampoco entiendo por qué tienen que intimidar a sus chicas y obligarlas a que tumben post de sus redes sociales porque es un contenido al cual ustedes no le tienen, podamos decir de cierta manera, como que aprecio y aprobación. De todas formas, lo bueno del caso es que al final del día, estas víctimas se pusieron fuertes y al otro día resubieron su contenido, gustase o no, porque al final del día, ellas son personas libres de hacer, de decir y de subir en sus redes los que se les venga en gana. ¿Por qué Yari Mejía tuvo que estar constantemente desde el día cero queriendo deshacerse de Jobsars? ¿Es que acaso es el drag de Estrellita Trabajo tan malo o hubo algo de trasfondo? Porque al final sí la pudo leer públicamente, diciéndole como que era altanera y demás, pero nunca puso pruebas, nunca puso de verdad recibos evidencia de que ese es el comportamiento de que Jobsars estaba teniendo y cada oportunidad que Jobsars caía en el barón, Yari era la primera que sacaba su fotografía para que se fuera. Pero a Yari no le bastó con irse en contra de Jobsars. También la tuvo muy cercana con Amelia, leyéndola constantemente por un triste par de medias. O sea, es verdad de que es algo que no es atractivo, que de cierta manera desintegra el look en general, pero al final del día es un triste, simple par de medias. ¿Por qué no te fijas más, en vez de estar criticando un par de medias, en cómo tienes a otras que les tiras flores y lo que están haciendo de desempeño en la competición es totalmente un asco? ¿Por qué cada vez que el público da su opinión o emite un criterio en las redes sociales, los jueces de la más draga tienen que salir y responder en manera de ataque a estas personas que sencillamente están compartiendo una opinión? O sea, ¿qué les da a ellos el derecho de tener que ser tan crueles, tan ruines, de tener que venir a hacer sentir a chicos mal por el sencillo hecho de no estar de acuerdo con todas las injusticias que estaban aconteciendo durante el paso de la temporada? ¿Por qué los criterios emitidos por los jueces eran tan básicos y banales cuando en vez de de verdad pues emitir una crítica de verdad que fuera a la medular del asunto, solo las cosas se quedaban en palabritas de que qué lindo pelo, qué linda cara, qué lindo atuendo. Mi amor, la palabra linda es la menos que yo utilizaría a la hora de emitir una crítica. Es muy pobre, tienen que estudiar un poquito para ir a poder hacer críticas y ser jueces de un programa de televisión o de bueno, internet en este caso. Y ahora una pequeña reseña de la situación que me tocó vivir. Desde el primer momento que salió La Más Draga, en esta segunda edición, como yo vi el desarrollo, de verdad que el crecimiento enorme que en cuanto a producción había, dije, wow, estos chicos están haciendo un trabajo espectacular. Todo comenzó de maravilla, mi primer capítulo fue muy bueno. Ya a partir del segundo es donde yo comienzo un poco pues a endurecerme porque yo no puedo venir y por tratar de caer en gracia a La Más Draga o por tratar de querer quizás, no sé, quedar bien con todo el mundo, yo no puedo tener el valor de si hay algo que me molesta, que me choca porque veo de que es algo que no se está haciendo bien, pues yo no puedo venir a ocultarlo. A La Más Draga lo que les gusta es compartir y apoyar a esas personas que hacen reviews, que algunas tienen 10, 20, 30, 100 vistas, pero mientras tanto apoyen y hablen maravillas, incluso tratando de omitir todo lo mal que estaba sucediendo en la temporada. Ese es el tipo de personas que ellos apoyaban. A mí, honestamente, cuando les daba miles de vistas con mis reviews y llevé mucha gente a que disfrutara del programa porque ni siquiera lo conocía, introduje a mi audiencia a ellos, sin pedir nada a cambio, solo por apoyar, por el desarrollo, por el amor, por la integración de nuestra comunidad. Y para nada yo inmiscuí lo personal con lo profesional. Cuando yo prendo esta cámara, yo vengo a ser objetiva. Y si lo que yo tengo que decir que para nada es mentira, porque que alguien me diga en los comentarios si en algún capítulo, en las revisiones que yo hice, dije algo que no fuera cierto, les hago ese reto. Entonces, si lo que yo digo no les agrada, porque son personas que sí crean un proyecto y pueden ponerlo, exhibirlo, hacerlo público, obviamente tienen que estar preparados para escuchar lo bueno y para escuchar lo malo. Pero yo separaba la parte profesional de la personal. Y en la parte personal, yo era como cualquier otro fan que todos los martes esperaba con ansias que llegaran aquí en Estados Unidos las 10 de la noche para ver el reality. Yo era el fan que en cada capítulo daba propinas de mi dinero para apoyar a como pudiera, aunque fuera poco, a la producción. Yo era el tipo de fan que cuando ellos me comentaron de que no había recursos o dinero para hacer una tercera temporada, les comencé a brindar mi apoyo, a ofrecer mis redes para colaborar, para apoyar. Incluso les di hasta las ideas de que se pudiera hacer un GoFundMe para que entre los fans del show pudiéramos recaudar dinero y se pudiera crear una tercera temporada. Y yo siempre estuve de verdad muy preocupada por todo, celebrándolo bueno, criticándolo malo, pero solo para que se mejorara. Y aún así, al parecer, mi personaje no se entendió. Ellos no se dieron cuenta de que una cosa es Anika la persona y otra cosa es Anika la profesional que viene solamente a hacer su trabajo. Durante la transmisión del primer capítulo de Versus Drag Queen de Chile, en los comentarios, una persona que tenía un nombre que no era el mismo que obviamente tienen los productores de este show, me atacó directamente que posteó un comentario en el chat en vivo en el que aseguraba de que yo había implorado, rogado, había llorado porque me llevaran a la final de la Mastraga en México. Y les voy a contar la historia. Como yo estuve de verdad pues siempre tan pendiente a todo lo que era el show y tenía tantas ganas de ir a México para poder conocer a mis lecleritos, ya que la mayor audiencia que tengo proviene de ese hermano país. Entonces yo dije, bueno, sería una buena oportunidad de que yo pueda conocer a gran parte de mis suscriptores y al mismo tiempo me pueda disfrutar un evento como este que sería súper interesante. Incluso podía ir con todos mis tarecos, mis cosas, mis luces, mis cámaras a hacer pues como que un buen video de todo lo que fue la final y subirlo obviamente posterior a que ellos lanzaran la final en el tiempo en que van a hacerlo. Y también les dije de que me encantaría de que me dieran al menos 3, 4, 5 minutos del tiempo de la gala para presentar al menos una pequeña sección ya que eso es casi a lo que yo en un 100% me dedico aquí en los Estados Unidos de América. Ellos me dijeron de que lamentablemente ya tenían las personas escogidas para hacer ese tipo de trabajo pero que lo que sí me podían ofrecer es como para que yo participara como una especie de jueza de público a lo que a mí igual me pareció bien porque de todas formas me daría la posibilidad de igual manera de estar presente y compartir con todos ustedes y sobre todo conocer más a fondo a las chicas con las cuales tengo en su mayoría muy buena relación especialmente con Soronasti y con las Red Rabbit Duo. Más nunca se tocó el tema por parte de los productores hacia mí fue como que todo quedó en silencio fue como que se habló pero todo quedó volando ya la fecha casi que se acercaba yo necesitaba saber porque tenía que comprar el boletín que obviamente yo me iba a pagar todo mi viaje o sea de que yo necesitaba saber pero nunca me dieron una confirmación ni siquiera tuvieron el valor la decencia aunque sea por pena de enviarme una invitación por si yo decidía asistir a la gala como sé que se hicieron con muchos de los canales que hicieron revisiones los cuales la mayoría fueron invitados pero obviamente me tiran toda la mierda mía la oveja negra de la familia porque como lo que yo hablaba quizás no era de su agrado pues ellos no tenían ninguna intención a lo mejor de que yo estuviera presente al final del día el punto mío es de que no se puede tergiversar historias y que queda muy feo de que vengan públicamente a intentar derrumbar mi personaje por yo sencillamente ser una persona honesta y venir a emitir un criterio hacer una crítica respecto a algo de que realmente si fue mal hecho porque yo jamás critiqué lo que estuvo bueno estuvo bueno yo nunca dije pongamos un ejemplo Vanessa Claudio se ve horrorosa que fea que mal vestida no porque lo voy a decir si esa mujer salía impecable en cada capítulo el punto mío es de que todo lo bueno todo lo de verdad rescatable yo lo celebraba lo de verdad lo ponía a full en lo más alto de lo que es mi altar valga la redundancia pero obviamente si hay una cosa que no está funcionando que no se está haciendo de la mejor manera pues yo no puedo ajenarme y yo no puedo cegarme a esa realidad y puedo emitir un criterio o puedo dar una opinión que sea totalmente falsa solo por caer bien y quedar bien con gente que en la vida real al final del día yo ni conozco personalmente en modo resumen lo único que puedo decir es de que desde el día cero en mi canal mi único objetivo mi meta mi gol ha sido ser lo más transparente posible y creo de que eso lo he logrado sé de que no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero una cosa es de que tú no estés de acuerdo con mi trabajo como profesional y otra cosa muy diferente es de que ya quieras venir a atacar a lo que es mi persona yo jamás he atacado a la persona detrás del personaje o a la persona detrás de la producción yo he atacado la parte profesional la parte bien o mal hecha o sea que es algo que ellos tienen que aprender a saber manejar porque es un problema muy serio que tienen todos ellos en general de que no saben pues separar lo profesional de lo personal y todo se lo toman demasiado a pecho no les deseo mal espero que consigan ese dinero espero que consigan los auspiciadores y que se pueda dar que sea una realidad la grabación de una tercera temporada la cual con gusto estaré viendo y volveré a decir maravillas de las cosas buenas que se hagan y volveré a echar pestes y flores por la boca de las cosas que no estén bien ejecutadas les deseo a todo el equipo de la más draga la mayor de las suertes muchos éxitos y que la vida les premie con todas esas cosas que siempre han soñado y han querido pero yo seguiré siendo la misma nika leclerc de siempre la que nunca va a tener pelos en la lengua y pueden de verdad atacar mi personaje e intencionalmente hablar horrores de mí pero al final del día es algo que me resbala porque el público que me sigue me apoya me conoce y saben realmente quién soy y así mis amigos finalizo este vídeo espero que les haya gustado y que haya sido desde una manera lo más educada posible mi respuesta a los ataques que he estado recibiendo y también pues poderles traer todas esas cositas que algunos de ustedes no conocían y si lamentablemente sucedieron y ojo estoy siendo bastante suave espero que les haya gustado este vídeo por favor si fue así regálenme un like también comenten compartan suscríbanse al canal se los voy a agradecer de todo corazón síganme en mi Instagram donde siempre estoy subiendo contenido adicional y espero de que el vídeo haya sido de su gusto y agrado nos vemos muy pronto en un nuevo material chao